bastante bien. Julieta, te quiero preguntar, ¿cómo es el teatro aquí en México y en específico en Guadalajara? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo clasificas aquí con la gente? O sea, la respuesta hace falta, está poco promovido, hace falta más escenarios, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo no soy de aquí, de Guadalajara, vivía, antes de vivir aquí, pues viví en otras ciudades, ¿no? En el DF viví muchos años, yo soy de Chihuahua. Entonces, cuando yo me vengo para acá, me vengo con una noción de que aquí pues no va a haber mucho teatro y nada, que pues demasiadas obras de teatro de repente que se me escapan, que yo quiero ver. Entonces, y lo que observo es que además, hecho por jóvenes, ¿no? También Ausencias es una obra de teatro con jóvenes, todos son jóvenes, bueno, yo soy la menos joven, pero los actores todos muy jóvenes y así. Entonces, los jóvenes aquí en Guadalajara están haciendo mucho teatro, es lo que yo veo, son los que están levantando los proyectos y bueno, lo que sí lamentablemente veo es que se están cerrando espacios culturales, ¿no? Como la Casa Suspendida y otros por ahí que he sabido. Eso sí es bastante lamentable y es paradójico porque en Guadalajara, según entiendo, de unos años para acá es que se empieza a hacer mucho teatro, entonces los jóvenes están bien prendidos, la gente está queriendo hacer teatro, el público está respondiendo porque también yo veo que, yo voy al teatro y veo que hay gente que va al teatro y sin embargo se cierran, ¿no? Los espacios. Entonces, también lo que observo pues es que las propuestas de los jóvenes y todo eso, pues bueno, ahorita por ejemplo, un poquito esta moda del teatro post dramático y eso, ¿no? Y de repente hay varias propuestas en ese sentido, pues está bien, o sea, mientras haya alternativas, mientras haya teatro, mientras la gente también apoye este movimiento artístico teatral, ¿no? Pues obviamente que Guadalajara se va a ver beneficiada en todos los sentidos porque pues obviamente que una sociedad en donde no hay arte, no hay cultura, pues es una sociedad pues muerta, ¿no? Ciega, sorda y sordomuda. ¿Cómo dice la canción de Shakira? Sí, 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 sordomuda y ciega y no sé qué bueno. Entonces, este, insensibilizada. Sí, sí, de hecho, fíjate que hace, ¿qué te puedo decir, no? Ya del 2008 hubo una producción que apoyó, fue Cida Jalisco, que se llama el Cida Cida, de Alejandro Calva, ¿así lo conoces, Alejandro Calva? Sí, claro. Alejandro está allá en México, ¿no? Ajá, sí, sí. Bien, entonces, pues esa obra yo la musicalicé, yo la musicalicé con mis hijos en ese centro, mis hijos son músicos muy buenos, eso es una verdad, y bueno, eso la promovió la prepa número 5 de la Universidad de Guadalajara con actores estudiantes de la preparatoria. Entonces la maestra obviamente daba clases ahí, de artística, de teatro, y ella se apoyó en Poesía de Jalisco, Poesía de Jalisco la apoyó en sentido económico de grabar la música. Entonces yo la grabé con Carlos Aceves, Carlos, Carlos, se me escribe, de la Cuca, precisamente el estudio ahí por Fernández del Bosque, y pagó la Secretaría de Salud, el disco, ¿no? Pagó la grabación. Creo que es una obra, la vi, de hecho, inclusive me atrevía a poner, porque me gusta bailar, yo no soy bailarín, obviamente, pero, le di sugerencias de que había que tener algún movimiento, y esta obra, Julieta, viene a colación porque, por lo que estamos viviendo, ¿no? El SIDA sabemos que sigue, es una enfermedad lamentablemente, pues, que se ha extendido mucho, y Alejandro le escribió muy, le hizo una obra muy buena, como para que se quede ahí en el cajón. Esta, te comento, que en el 2008 se promovió, se puso en el teatro, en el centro de convenciones, donde está alcalde, el 6 de septiembre, ahí cerró, y nomás tuvo como unas cinco presentaciones, y en varios lados de las prepas, y se acabó el asunto. Yo siempre vi que esa obra, de hecho yo la tengo, y tengo la música porque la registré, la música es de nosotros, la letra es de Alejandro local, yo nomás que, él le puso, no sé si tenga música, pero me decía canción, y nada más, pero ahí está, hablaba, y yo, como yo no tenía a la mano la música, y nunca supe que estaba musicalizada, pues yo la hice. Es como si, como si solamente una vez, tú te la letra y tú haces un tema, y nunca va a sonar como la que conocemos, pero tú desconoces y tú la haces, o sea, son dos canciones a lo mejor, muy diferentes, ritmos diferentes, no sé, pero aquí me decía la maestra que no tenía, no tenía música, yo decía, caray, son ocho temas, seis son los originales, y dos ya estaban, son covers, que ya tenía la maestra, ¿no? Y te comento que yo estoy, yo sé que había, que hay respaldo de aquí de cultura, para llevar a cabo ciertas obras, ¿no? Y te dan apoyo, ¿no? Porque eso sí es una verdad. Yo como no soy gente de teatro, pero sí gente que valora al teatro, más bien, y de hecho a mí me encanta, pero me atreví yo, yo les quité el, no les quité, sino me metí, fue como metiche, por decir es cierto, con la cohesión de Jalisco, porque buscaban a a rostros ocultos, a plástico, y a gente ya más conocida, la cuca, y no tenían contacto con ellos para que hicieran la música, y yo como estaba ahí, le dije, a ver, yo te, ah, sí, sí, yo me adelanté, a ver, cómo lo hacemos, y empezaron a escuchar los temas, no te miento, pero en, no sé, ni en corto tiempo se hizo todo, porque te leamos, en la madrugada grabamos, Julieta, porque, no, amigos que nos están escuchando y viendo, sí, esto fue un incentivo para mis hijos y para mí, porque teníamos dos horas disponibles de una de la mañana a tres, y eso fue porque ya urgía la obra, y pues ya está el presupuesto ahí para que se aprovechara, entonces, sobre la mancha, estuvimos haciendo arreglos, y había temas que todavía no tenían música, y nos pusimos durante el día a hacer, casi que estábamos ensayando en la grabación, no se notó, por las ganas de hacerlo, la pasión, cuando te apasiona algo, pues te sale, ¿no? Pero así te digo, se llama el SIDA, SIDA, y es Alejandro Calva, y yo he buscado a alguien que la monte y empezara a promocionarlo, o al menos a solicitar apoyos, pero como digo, yo no soy director, yo tengo la obra, tengo la música, tengo todo, pero está de lujo, porque esto es para jóvenes y para adultos, es una obra que no tiene vigencia, es perenne, es todo el tiempo, ¿cómo ves? Y es algo que está, es oro molido, ¿eh? Oro molido, y de hecho me han dicho, oye, esa obra está magnífica, me acerqué yo a un compañero de teatro y no cerramos, pues, porque creo que se puede aquí, algo así, yo sé que hay muchas compañías de teatro, mucha gente que está pugnando, pero esta obra siento que no debe quedarse ahí, está muy bien, y son temas, te digo, donde se maneja reggae, se maneja rock, se maneja balada, o sea, está padrísima, ¿no? Se maneja una tecnozamba, porque Alejandro escribió, dice, la zamba del condón, por ejemplo, pero no, la zamba del condón, digo, la cumbia del condón, así decía, y a mí se me hizo como que la cumbia, ¿no? Que la, dije, ¿sabes qué? Entonces se hizo tecnozamba. ¡Guau! O sea, entonces está padre, ¿no? ¡Padre! Digo, la oportunidad, pues, está abierta ahí, Julieta, para que la escuches también y algo se puede hacer. ¡Ah, claro! Digo, porque es una... Además, algo tiene este aburo de mi embarazo. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Y para cuándo? Ya, dentro de tres meses. Tres meses. Un poquito menos. Tres meses, mira, pues, felicidades. Amigos, estamos aquí en Espección Total, platicando con Julieta, pues, esto es de teatro, estamos hablando de la obra, Ausencias, platicamos, más que ya me metí yo con otra, y estábamos aquí cotorreando. Pero, amigos, parece que estamos... Esto es un programa, pues, abierto para todos ustedes, para que nos hagan sus comentarios y sus peticiones también, ¿no? Adelante. De hecho, yo quiero hacer un comentario en relación a lo que comentabas tú también de, bueno, del caso de... De Ian. De tu conocido, Ian. Pues, digo, para los que nos estén escuchando, hay una, pues, ya una agrupación de familiares, es FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. FUNDEJ. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Los pueden encontrar a través de Facebook, tienen también su página de internet, y, pues, ellos se están organizando porque, pues, realmente y lamentablemente las instituciones, pues, no están respondiendo. Entonces, ellos se organizan y pueden orientar a cualquier persona que, pues, esté pasando por esto tan doloroso, ¿no? Tan difícil. Porque, claro que se necesita orientación, ¿eh? Porque cuando desaparece un familiar, bueno, no hay como protocolos de actuación claros. Vas a poner la denuncia, a ver, pues, depende de quién te toque, te dirán que igual tienes que esperar 72 horas, y esas 72 horas son valiosísimas. Entonces, por eso, es importante como difundir, pues, que existe este, pues, como esta opción, ¿no? De acercarse a otros familiares que te van a orientar, que es a través de FUNDEJ, ¿no? Que te van a orientar, digo, para que también se lo puedes compartir a estos amigos tuyos, ¿no? Sí, aquí al final te escribimos para mandárselo a Yareni, que es la mamá, la prima de mi esposa, y amigos, a todos los que están viéndolos, escuchando, pues, esto mismo que dice Julieta, para que lo busquen en el Face, ¿verdad? En el Face y puedan, este, porque a lo mejor tienen gente conocida que está padeciendo esta ausencia, y, pues, es bueno, es bueno orientarlos, ¿no? Así es. Entonces, creo que, qué bueno, mira, sirvió de mucho, pues, también, aparte de tener tu presencia, de estar hablando de esto, de lo que es la obra, lo que concierne, y, mira, salen al tema a colación, pues, que tenemos conocidos, fíjate. Así es. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos viviendo, sobre todo aquí en Jalisco, y, bueno, otros estados que también están con esta situación también muy, muy delicada, para las familias, pues, que están con, porque no nomás es una, es la mamá, sino que es la familia. Claro, los amigos y todos, o sea, no, es como una afectación que llega mucho más lejos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, así, pues, también, pues, obviamente que el tejido social se ve afectado. Así es. Y, pues, por eso nosotros creemos, o sea, que a través del arte, bueno, esa es como la posibilidad que yo tengo, que tenemos, pues, de poner, de expresar, de poner un granito de arena, qué sé yo, a través de, bueno, en mi caso, lo que yo sé hacer, más o menos, que es el teatro. Pero es sobre todo, pues, eso, o sea, como que la gente sepa, que tome conciencia, que se sensibilice, porque así podemos hacer un frente común, ¿no? También, y no ser tan vulnerables como sociedad. Exactamente, fíjate que, y va, va paralelo a lo que también tengo yo, Felita, que ahorita voy a platicar, pero primero, obviamente, que eres mi invitada especial, eres mi estrella en este programa, y bueno, ¿cuánto tiempo tienes en el teatro? Uy, pues, desde que estaba en la prepa, ya sería hablar de edades, ¿verdad? No, 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 o sea, mira, estás joven, amigos, Felita, o sea, porque también, hay gente, obviamente, aquí, lo que pasa es que el artista, y eso lo escuché de un gran artista, y siempre me, porque yo estoy en la música, yo estoy como tú, nomás que yo estoy en la música, ¿no? De hecho, este año, mis hermanos y yo, en trayectoria artística, cumplimos 30 años en noviembre, entonces, para mí, la edad no importa, porque mientras tengas la oportunidad de estar en un escenario, mientras tengas la oportunidad de seguir creando, y de pararte en ese foro, creo que esto es lo que nos apasiona, y lo dije al principio, cuando te apasiona algo, no te importa, o sea, esto es, el artista no tiene edad, quiero que sepas, es lo que le decía, el artista Emilio no tiene edad, te la pone, que es diferente, pero no tienes, no tienes, es longevo, o sea, hasta donde tú quieras, o sea, entonces, hay que morirse en el escenario, porque haciendo lo que te gusta, y eso nunca se me olvida ese consejo, el artista no tiene edad, o sea, que entonces esto ya, prácticamente, es como un jugador de fútbol, si hay una edad, para jugar fútbol de un nivel, pero aquí entre más, entre más crece el artista, entre más, entre más vamos, va a tomar la experiencia, más artista se convierte, porque aporta más, demuestra más su capacidad, esto también es como el vino, entre más está reposándose, es más rico, ¿no? Entonces, igual, aquí el artista es igual, entonces, así, te digo, para que lo tomes en cuenta, que el artista jamás, jamás, tiene edad, la artista nunca tiene edad, así es, así es, pero bueno, de cualquier manera, el tiempo que lo tengas, que lo que impartes, se nota, pues, que te apasiona, porque tus comentarios, así yo lo percibo, te percibo, eres una persona muy apasionada, te gusta lo que haces, y eso es lo que yo te felicito, amigos, igual a todos ustedes, es, hagan lo que les gusta hacer, no lo que les imponen por hacer, ¿verdad? Es mejor que ganes menos y que hagas lo que te gusta, y no que estés hinchado de dinero, y que estés totalmente renegando de por qué la vida tiene, por qué te puso ahí, por qué haces eso, no, haz lo que te gusta hacer, punto, ¿verdad? De hecho, es un comentario que hago, Samuel Ullman, amigos, para su comentario, para su conocimiento, Samuel Ullman es un inmigrante europeo que llegó a Estados Unidos en el siglo XX, por allá por la década de los 30s, 40s, y obviamente llegó a trabajar, hizo su vida normal, como cualquier ciudadano norteamericano que se naturalizó, a los 70 años él empezó a escribir, y hay un escrito donde él se llama Juventud, un ensayo, se llama Juventud, y describe lo que es eso, y te lo voy a dejar de tarea, Julio, el más, investigalo, Samuel Ullman, al final te voy a escribir el nombre, Juventud, ponlo, Juventud, Youth, en English, entonces, Samuel Ullman, Samuel, Samuel, Samuel Ullman, sin H, Ullman, así, no sé si es con doble L con una, bueno, y se llama Juventud, y ahí te describe lo que es la Juventud, él escribió apenas a los 70 años de edad, y fue reconocido, después de esa edad, fue reconocido, entonces, me regreso, cuenta o no cuenta, claro, pues, Pukowski también empezó a escribir, bueno, no sé a qué edad empezó a escribir, pero, se le volvió ya, no más, tenía más de 50, creo, cuando se le dictaron sus primeros libros. Así es, los grandes, grandes, grandes hombres que nos han dejado enseñanza, después de los 70 años han sido muchos, y, bueno, y ahí es el legado, ¿no? Esto que digo de Juventud, amigos, si lo pueden ustedes sacar de internet, se llama Juventud, para que vean que cuando se les banque la fila, sepan, o que se sientan viejos, a los que se sientan viejos, entonces, lean eso y van a ver que vuelven a ser jóvenes, ¿no? Entonces, pero bueno, retomando aquí con Julieta, pues, lo del teatro, qué gusto me da escuchar a gente como tú, y esta es una vitrina abierta, cuando gusten, estamos aquí, ahora decimos un poquito más, parece radio, ¿verdad? Así como que estamos más, así como en cabina, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, nos están viendo, se está grabando el programa, en HD, ya tenemos eso, HD, se graba, para que los chiques, te doy la tarjeta luego, para que los chiques. Ah, sí, sí, excelente. Y bueno, preguntamos a la producción, a Daniel, al ingeniero Daniel, preguntamos si está allá, para que se promocione la... Carlos, estamos para poner el promo del concierto. Ustedes me dicen. Sí. Bueno, hablando, Julieta, de proyectos, tengo uno que ya está cristalizado, el próximo martes 19 de mayo, en Rojo Café, que si lo conoces. Sí, claro. A las 5 de la tarde, estoy ahí en concierto, se llama Cuatro Huellas, esos son temas inéditos, temas inéditos, amigos, está la información ahí, en Rojo Café, temas inéditos, concierto Cuatro Huellas, lo menciono, tu servidor está ahí, acompañado por grandes músicos, están mis hijos ahí, por cierto, conmigo, se están haciendo los arreglos musicales, y bueno, esto habla de los... va a haber géneros musicales de blues, country, rock, balada, entonces, para todos los amantes de la música de este tipo de... así que para todo va... para ahí repartir, ¿no? temas como En Busca de un Hogar, temas... son perritos que se pierden, se abandonan, temas como uno que es blues, que se llama Yo, Perro. ¿Qué nos diría un perro si pudiera hablar? ¿Te has preguntado? Ay, bueno, los míos... Amigos, ¿se han preguntado usted? Si te cuento lo que dirían los míos. Nos recordarán el 10 de mayo, ¿verdad? Muchos de ellos, entonces... Pero bueno, amigos, están invitados cordialmente, ese es el concierto, hay otro tema que se llama Por los Derechos, lo que estamos platicando, pero es a favor de los animales. Que bueno, también es una causa mía. Exacto, entonces, estás totalmente invitada, te voy a mandar el flyer, el flyer del promo de este, y también mándame el tuyo para promocionarlo en el programa. Ah, claro. Sí, entonces eso nos... Amigos, el siguiente lunes voy a... también para que tengan lo de Julieta, de la obra, aquí vamos a proyectarla también, ya está en expresión total, en Face, ya está el promo, el cartel del concierto, y también en Face como Emilio Mesa. Entonces, amigos, ahí aparte de su lugar caben 65 personas, 70 máximo, pero para mí va a ser un gusto, va a ser en la tarde, repito, de 5 a 6 y media, vamos a cantar temas alusivos a los perros, sobre todo, y al planeta. Entonces, hay una que se llama Planetando. ¿Qué significa para ti Planetando, Julieta? ¿Qué te da...? Pues haciendo algo por el planeta, ¿no? Haciendo algo por el planeta, bueno, pues sí. Ahí van a escuchar ustedes ese tema, que les ha gustado mucho, se llama Planetando. Otro, evidentemente, que habla de los caninos, pues en el parque, el parque canino, hay uno que se llama, que es rap, es un rap, es un rap, que se llama Gracias por Echarle la Pata. Está curioso, pero vamos a hacer una, una, al día sí, Julieta. Trata con cariño a quienes no tienen voz, nunca los maltrates curarlos mejor, gracias de verdad por echarle la pata, no es cuestión de razas, todos son igual, niños, jóvenes, adultos, unidos en un solo fin. ¡Pau! Bueno, eso es malísima para... Sí, me la aventé medio rapidísima, pero bueno, está rapeada, pero también está musicalizada. Entonces, habla de lo que le tratamos a los perros, o sea, los que no tienen voz, ¿no? Y que nosotros somos los que hablamos por ellos, y hay que unirse, pues por eso, ¿no? Hay un tema de Roberto Carlos que toco ahí, que voy a cantar en un cover, que se llama El Progreso. Yo le puse una cuartilla al final de mi autoría, le agregué, pues una, y habla de por los derechos, ¿no? Es un tema que, amigos, yo creo que más de ustedes lo han escuchado por ahí, está de El Progreso. Yo quisiera que todos unidos hagamos conciencia. La conciencia es la importante en esto. Entonces, ahí, entonces, hacer que la gente, que quitemos la inconsciencia, ¿sí? Quitemos la inconsciencia y hagamos conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos maneja, pues aquí el tema. Valoremos, o sea, cantemos y estemos contentos, vivamos felices y promovamos con hechos los derechos de los animales, ¿no? Entonces, así va cerrando la canción, ¿no? Pero yo los invito, amigos, a que vayan al grupo propio también, 19 de mayo a las 5 de la tarde. Ahí está ya el promo en lo que es Especial Total y mi Face de Emilio Mesa. Y también vamos a estar promoviendo lo de Julieta también, que es, repetimos, vamos a repetir la ausencia, ¿no? Otra vez el teatro y dónde está. Sí, los próximos viernes de mayo, el 15, el 22 y el 29 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, que está en Tomás B. Gómez, número 125, entre Justo Sierra y Avenida México, ahí donde está el Prolix de la UDG, los viernes de mayo a las 8 de la noche. El boleto cuesta 100 pesos general, pero hay descuentos de 70 pesos a estudiantes, maestros, tercera edad, etcétera. También a personas con alguna discapacidad. Y si van grupos de más de 5 personas, se les cobra 50 pesos el boleto. ¡Magnífico! Pues amigos, ahí está la propuesta de Julieta, tu apellido otra vez, porque si no se... A ver... ¡Cazavantes! ¡Cazavantes! ¡Apellido del norte de Chihuahua! ¡Cazavantes! Allá también hay Tena, ¿no? Mi esposa, su papá era de Chihuahua, ¿eh? ¡Tena! ¡Tena! Ella es Graciela Tena, como los entrenadores de Fernando Tena y Alfredo Tena, ¿no? Que fueron en el América. Tena es un apellido también de allá de Chihuahua, del norte. Un saludo para toda la República Mexicana, que también, bueno, nos enfrascamos aquí en la plática, pero un saludo amigos. Ya saben que estamos en el Face, manden sus comentarios, qué les parece. El programa se graba, lo checan a través de cultivartemexico.tv, lo checan y ahí vienen los videos, los videos de cada programa que hay aquí en Cultivarte México, en este caso, Expresión Total. Ahí viene la fecha, hoy 11 de mayo, y para que lo chequen, ¿no? Entonces, está grabado ahí, para que eso les, algo que se les haya pasado, pues ahí están las informaciones, ¿no? Bueno, por lo pronto estamos ya en la recta final. No sin antes, pues agradecer a la producción, agradecer al ingeniero Carlos Daniel, también, a la producción de Cultivarte México. De verdad, este es un programa más que se transmite a través de Cultivarte México. Y bueno, también agradecer a Julieta Casavantes, a Casavantes, mírale. Y está, está, digo, ya nos enfasó Casavantes, y pues con la obra Ausencias, que ya nos dio el reporte de Tomás Agino, vamos a pedirle otra repetición, pues, del lugar, porque el teatro, a lo mejor, fonéticamente, no se graba mucho, pero lo que es la ubicación, pues hay que decirla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por esta entrevista que tuviste aquí, esta es tu casa de expresión total, y bueno, pues que no sea la última vez, y estamos en contacto, ¿va? Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y los esperamos en el Teatro Vivian Blumenthal, junto al Prolex, los viernes a las 8 de la noche, los viernes de mayo. Blumenthal, Blumenthal, ¿suena muy bien? O sea, suena hasta el teatro. Sí, es toda una figura de la historia del teatro aquí en Canis. Blumenthal, Blumenthal, entonces, sí, exacto. Así es que, cerca del Prolex, ahí está la obra Ausencias, dura un promedio de 55 minutos, muy ágil, donde habla, obviamente, ya platicamos con Polieta, de todo lo que estamos viviendo en este aspecto, para ser específico, de las ausencias de la gente que desaparece. Que desaparece. Que desaparece, y que, pues, no hay, por parte de la autoridad, hay indiferencia en mucho, falta de voluntad, y bueno, para este tipo de, resolver este tipo de asuntos, pues, y sobre todo exhortarnos a todos ustedes que, pues, que pensemos en lo que vamos a hacer próximamente, todos como ciudadanos, y que apoyemos sobre todo el teatro, todo el arte aquí en Jalisco, en Guadalajara, en todo México. Yo los invito, de verdad, a que promovamos lo que son los valores, todo lo que nos pueda dejar enseñarse, porque estamos invadidos en TV abierta, con muchos programas que, muchas situaciones que nos laceran, más que nada, no todo es malo, es cierto, pero también es importante que las televisoras grandes, pues, promuevan, ¿no? Promuevan también este tipo de situaciones, el teatro, la cultura, que no está peleada con el entretenimiento, porque quiero decirte que eso es lo que hace grande a un país, ¿no? Y como decía, bueno, hay frases muy, muy célebres, ¿no? Que por la, porque lo que ya es que no somos lectores, ¿no? Entonces, insisto a que leamos, porque esa es una parte muy importante. Por el polvo que está en los libros de una biblioteca pública, se conoce la cultura de un país. Así es que, ahí se los dejo de tarea, ¿o no? Entonces, y acá de los animales, el concierto te lo vuelvo a recordar, el 19 de mayo, Rojo Café, a las 5 de la tarde, el concierto se llama Cuatro Huellas, y también, igual como dijo Mahatma Gandhi, pues, por el trato que se les da a los animales, se conoce una civilización. Así es que, por mi parte, es un gusto saludarlos, y bueno, y como siempre, la frase final que me gusta, si estás en busca de la felicidad y la encuentras, llévala a su máxima expresión. Soy Emilio Ángel Mesa, un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos la siguiente. Esa música es de cada día de mis hijos. Esa música es de cada día de mis hijos.